5 medios por 3, primero se ve si es que alguno de los que están aquí arriba se puede simplificar con el de abajo y no verdad, ninguno de arriba se simplifica con el 2, por eso se multiplica así, 5 por 3, 15 y ahora se multiplican los de abajo, pero abajo solo está el 2, así que el 2 nomás se coloca como está respuesta, 15 medios